Buenos días, mis seres de luz. ¿Cómo amanecen mis seres de luz bellos? Espero que bien, porque hoy es un día muy importante, porque hoy es un día que se abre un portal de luz. Hoy es 22, 2 del 22, que eso no se vuelve a repetir. Es cuando la divinidad y el universo se está moviendo para conectarse con los seres humanos en la tierra para darle amor, amor. Hoy se abre un portal de amor. Todo lo que tú manifiestes hoy en tu vida, con amor se va a dar. Se va a quitar la carencia emocionales, físicas y mentales. Va a venir un portal del perdón para aquellas personas que necesitan soltar esa emoción no especial en los seres humanos. Hoy es un día que debemos manifestar todo lo que queremos, porque es un portal de luz muy grande, muy grande, mis seres de luz. A hola, hoy ustedes lograran meditar sobre su vida y corregir lo que tengan que corregir, porque hoy Dios está dentro de nosotros. Hoy, 22, 2 del 22, es un portal de luz muy grande, y por eso les manifiesto y les doy toda la luz de amor que hoy necesitamos para que toda esta carencia que tenemos se vaya, se vaya. Y que esa luz tan grande nos ilumine el camino para saber qué vamos a hacer después del 22, 2, 22. Así que mis seres de luz los arropo y que ejércitos de ángeles bajen para que ustedes estén protegidos, se sientan amados, se sientan queridos con este portal de luz de hoy. Los amo mucho y que la luz de hoy los elimine para siempre.